Dicho esto, comenzamos con unas proposiciones muy sencillas, pero que ambientan la discusión que vamos a hacer. Toda mi vida me he educado la enseñanza y como he de esperar, pues tengo mis personales conceptos acerca de lo que es la enseñanza. He publicado algunos articulitos muy sencillos y espero tener tiempo para dedicarme a escribir con un poco más de seriedad sobre lo que consigo, lo que debe ser la enseñanza. Tengo dos proposiciones que he conservado durante toda mi vida y son las siguientes. La primera, hay tres grandes actividades humanas, puras, se mezclan en las personas, nadie tiene una de esas actividades completamente puras, pero es una clasificación. Esas actividades las considero yo son el arte, las matemáticas y la ciencia. Las demás actividades se mezclan. Uno puede ser matemático y artista, puede ser científico y poeta. Esas actividades puras tienen dos principios fundamentales que yo llamo la forma y el espíritu. La forma es el exterior, el espíritu es lo que va por dentro, como en las personas. Tenemos cuerpo, tenemos espíritu. La forma del arte es la expresión, la música es una expresión, la pintura es una expresión, el ballet es una expresión, el cuerpo, la forma del arte es una expresión. Y su espíritu, el gozo, gozo. Si no se siente placer, si no se siente gozo, no es arte. Se siente placer ante una música de los grandes autores clásicos, qué sé yo, Beethoven, Mozart, se siente cierto placer, es arte. En la pintura, los grandes artistas artistas, ver un cuadro de Rembrandt, de Miguel Ángel, causa placer. La otra gran actividad es las matemáticas. La forma de las matemáticas, su cuerpo exterior es el número y su espíritu es la admiración. Ante el matemático puro, puro, grandes genios de las matemáticas, un Gauss, un Oiler, un Poincaré, un Bernoulli, fue eso grande matemáticos. Nos quitamos el sombrero, inquinamos la cabeza en señal de respeto. Las matemáticas causan admiración. La otra gran actividad humana es la ciencia. Y la forma de la ciencia es el experimento. Y el espíritu en la ciencia es el asombro. Donde no hay asombro, no hay espíritu. Si la física se reduce a pura carpintería, a multiplicar y dividir, está solamente en la forma. Ha perdido el espíritu. Y así como en la matemática sentimos admiración, ante la ciencia sentimos estupor, asombro. Es como un acto de magia. ¿De dónde salió ese conejo? Lo sacó del sombrero. ¿Pero qué hizo? Eso es la ciencia. Que la velocidad de la luz de 300 mil kilómetros por segundo. Asombro. ¿Qué es eso tan raro? Que la materia está compuesta de partículas atómicas miniotísimas. ¿Qué es ese misterio? ¿Qué es eso tan raro? Asombro. Si no nos asombramos, no tenemos nada de científicos. Y por eso, en las ciencias siempre hay un lugar para el asombro. ¿No? Ante la magia de la naturaleza. Sea biología, la vida. Sea química, la constitución de la materia. Está lleno de cosas que no asombramos, pero pasamos por ellas sin caer en la cuenta. Entonces, eso serían las tres grandes proposiciones. ¿Qué es enseñar? Enseñar es comunicar. ¿Y qué es comunicar? Forma y espíritu. Uno no puede enseñar. Ustedes van a ser muchos profesores de ciencias. Física, química, o puede ser de biología. Si no comunican un poco de asombro ante los fenómenos de la naturaleza, están reducidos solamente a la forma, a lo exterior. Esto sería como para comenzar y calentar los espíritus. El título de esta conferencia es la medición del tiempo. Dos puntos. Tienen ojito. La medición de la constante gravitacional. La medición del siglo XIX. Y nos vamos a colocar en el siglo XVI, siglo XVII, perdón, 1670. Y comenzamos con el primer punto, que es el de Aristóteles, muy brevemente. Resulta que toda la física a partir del siglo IV, antes de Cristo, hasta el siglo XVII, con la aparición de Galileo, toda la ciencia era una ciencia descriptiva. Imaginarla, sin número, sin geometría. Y Galileo es el primero, que afirma de una manera supremamente bonita y profunda. La naturaleza es un libro. Un libro. Un libro que está escrito en caracteres geométricos. Y solamente el que entiende geometría puede entender el libro de la naturaleza. Y Galileo es el primero que introduce las matemáticas, la geometría en la naturaleza. Y construye la cinemática, primera ciencia. Está tan tal como la concebimos hoy en día. Está formulada de manera geométrica por Galileo. Listos. Es el gran genio. Es el gran latal revolución. Comienza la ciencia tal como la conocemos hoy en día. Antes de Galileo, está Aristóteles. Un hombre potentoso. Escribió sobre filosofía. Escribió sobre anatomía. Escribió sobre astronomía. Escribió sobre biología. Todas las ciencias de su tiempo. Pero no hay un solo ejercicio de matemáticas. No es nada. La primera pregunta en física, diría yo en este momento, es el fenómeno de la caída de los cuerpos. Ahí comenzó en el siglo IV antes de Cristo. Y Aristóteles lo formula de una manera muy sencilla. Los cuerpos más pesados caen más rápido. Y todo el mundo lo aceptó durante 1.600 años. Es evidente que una bala de cañón de 4 o 5 libras cae más que un perdigón. Mucho más rápido. Y nadie se preguntó cómo ni por qué. Y Galileo fue el primero. No el primero porque hay alistar, etc. Genio siempre ha habido en la historia. Pero nos vamos a sentar en Galileo. Galileo dijo no. Todos los cuerpos caen con la misma velocidad. Y fue una voz en el desierto. Ese tipo está loco. ¿Cómo va a caer con la misma velocidad un gramo de plomo que una libra de plomo? Estamos en Roma y estamos en París en las grandes universidades donde se enseña la física aristotélica. Y se escuchó la proposición de Galileo. Y Galileo retó en Pisa, en Florencia, si no estoy mal. Retó a todos los profesores de ciencias a demostrarles que todos los cuerpos caían con la misma velocidad. Y se subió el viejito Galileo a una torre de una iglesia. Abajo estaba toda la sociedad académica de Florencia en ese tiempo, mirando el experimento de Galileo. Y se subió con una esfera de cartón, con un núcleo pequeño de algo para darle consistencia y con una bala de cañón. De cuatro libras. Y para medir tenía un reloj de arena. Para este tiempo tenemos los reloj de arena. La medición del tiempo es supremamente primitiva. Pero se necesitaba demostrar que los cuerpos caían con la misma velocidad. Entonces soltó la bala, todo el mundo abajo esperando. Colocó una plancha de cobre abajo para que se escuchara el sonido cuando llegaran los cuerpos al suelo. Y resulta que todos cayeron prácticamente con la misma velocidad. La esfera de cartón se quedó un poquitico más atrás. Entonces Galileo dijo, he demostrado que todos los cuerpos caen con la misma velocidad. No señor. Usted no esté tan seguro. Hay una pequeña diferencia. Escuchamos el sonido y el sonido no es exactamente igual. Lo que pasa es que por la resistencia del aire, ¿de acuerdo? Los cuerpos más grandes ofrecen mayor resistencia. Los cuerpos menos grandes, menor resistencia. Y se armó la algarabía en la discusión más grande. De todas maneras, la proposición de Galileo quedó olvidada. No se podía contra Aristóteles. Pasó el tiempo y Galileo escribió un trabajito que se llama Disquisiciones sobre dos nuevas ciencias. Una de esas ciencias es la cinemática. Y partió de una proposición muy sencilla. Los cuerpos en los planos inquinados aumentan su velocidad gradualmente en función del tiempo. El movimiento es un movimiento acelerado. Por primera vez en la historia que se habla de movimiento acelerado. Pero no se queda ahí. Sino que reconstruyó geométricamente y matemáticamente todas las proposiciones que nosotros conocemos hoy en día. Bueno, si ustedes miran la hojita, ya estamos en Galileo. Y en Galileo tenemos la primera proposición. Yo puse las alturas. Las alturas son como los tiempos al cuadrado. El tiempo de recorrido en caña libre. Habría que corregir ahí. Yo puse E1 es AE2 como T1 al cuadrado es AT2 al cuadrado. No puse 2, puse un 1. Eso lo pueden corregir después. Segunda proposición, traducido al álgebra. Eso todo está en geometría. Eran grandes geómetros. La altura recorrido por un cuerpo en caña libre. Una proposición. La expreso algebraicamente. Es un medio aceleración tiempo al cuadrado. Lo que hoy conocemos. Luego Galileo trató los péndulos. Y hay una proposición que nos va a ser muy importante en los péndulos. Las longitudes de los péndulos son como los períodos al cuadrado. No deja de ser un prodigio. Que para esta época donde todo el mundo académico es aristotérico. Una persona. Pero con proposiciones geométricas. Está inventando una nueva ciencia. Pero esa nueva ciencia tiene un problema. No tiene experimentos. Eso hay que comprobarlo experimentalmente. Entonces, varios matemáticos, ingenieros de este tiempo. Leyeron las proposiciones de Galileo. Vieron que no tenían refutación. Pero eran hipotéticas. Entonces, había que hacer experimentos. Y toda Europa. Por lo menos en las personas más avanzadas. Se dedicaron a hacer experimentos para comprobar las proposiciones de Galileo. Yo simplemente quiero recordarles ahorita antes de continuar. Las leyes del péndulo. Porque las vamos a utilizar. Para los experimentos que vamos a mostrar ahora. Que se repitieron hasta el cansancio. Vamos a aumentar el péndulo. ¿Por qué? Necesitamos un instrumento de medida. Y para este tiempo, el más importante, el que más se usaba, era el reloj de arena. Y el reloj de arena se cuadraba con el reloj solar. O sea que se medía la cantidad de arena que fluía a través del reloj. Tiene dos cuerpos, dos conos invertidos. Uno arriba, uno abajo. El arena fluye. Entonces, llenaban el cono superior con arena. Muy, muy fina. Que aparentemente fluía uniformemente. Eso había que demostrarlo. Pero lo supusieron en este tiempo. Entonces, colocaban los relojes de arena. Y medían una hora solar. O dos horas solares. O medio día. O cuatro, cinco o seis horas solares. Y veían la cantidad de arena que había fluido. Entonces, dividían proporcionalmente. Y se contentaron con eso. Había relojes de arena para un minuto. Relojes de arena para, no había para segundos. Pero se había para un minuto, para cinco minutos, etc. Pero supremamente imprecisos. Entonces, Galileo recurrió a la Kepsidra. Que ya se conocía desde antiguo. Y era la bota de agua. Hacía de fluir el agua a través de bocas estrechas. Recogía el agua en un recipiente. Medía la cantidad de agua que había fluido. La pesaba. Se inventó una balanza muy precisa para pesarlo. ¿No? Y con eso calculaba el tiempo en sus experimentos. Esta primera revisión del tiempo era supremamente imprecisa. Por lo tanto, los experimentos se presentaban a discusiones enormes. Todos tenían resultados diferentes. Hasta que un día cualquiera Galileo, dice la tradición, estaba observando las lámparas de Florencia. Y las lámparas movían el viento. Y un tipo genial como Galileo, ante un fenómeno de esos, pues se distrajo completamente. Y dice la historia que se tomaba el pulso para medir el período de oscilación de las lámparas. Nadie, nadie se le había ocurrido que ese era un fenómeno que había que investigar. Sospechó Galileo que los períodos eran muy uniformes. Y que dependían de la longitud del péndulo. Cuanto más largo el péndulo, más lento. Cuanto más corto, menos lento. Entonces, Galileo, que era un hombre genial, le puso matemáticas a la cuestión. Y llegó a una conclusión supremamente importante, aún hipótesis en matemáticas. Y si podemos hablar de hipótesis en este momento. De que la curva que escribe el período, o sea, la circunferencia, es isócroma. ¿Qué significa eso? Que no depende de la amplitud del péndulo. Yo puedo soltar el péndulo, a ver si me acerco acá. Lo hicimos para mostrarles. Yo puedo soltar el péndulo desde acá. Y el tiempo de ir y regreso constituye un período. Pero yo lo puedo soltar de acá, lo puedo soltar de acá, o lo puedo soltar de acá, y el período no cambia. La curva, la semicircunferencia, para Galileo, era una curva isócroma, de tiempos iguales. Puedo soltar el péndulo de acá. Miren, estamos hablando de sorpresas. Eso es la física. ¿Cómo es posible que el tiempo de hacer este recorrido sea igual al tiempo de hacer este recorrido? Ahora, él hizo mediciones, y llegó a la conclusión, y le puso matemáticas, y demostró, entre comillas, había un error en la demostración que luego un hombre genial, que se llama Fugens, un holandés, va a encontrar el error y va a descubrir la curva verdaderamente isócroma. Eso lo voy a mostrar al final. Pero para este tiempo, nadie discutía que no importa la amplitud de la oscilación, la oscilación se lleva a cabo en tiempos iguales. Y demostró que, a doble longitud, cuatro veces menos período, el período es más lento. ¿Listos? Eso es la lógica. Encontró la ley de los péndulos. Entonces dijo, podemos construir un reloj. Si eso es cierto, ya es cuestión de mecánica simplemente. Con todas las oscilaciones del período, tenemos un reloj. ¿Por qué? Miren qué fácil. Cojo un péndulo de cualquier longitud. ¿Listo? Lo hago oscilar durante un cuarto de hora. Cuento el número de oscilaciones. Divido el número, el tiempo, lo divido por el número de oscilaciones. Y pongo el período. Conozco la longitud del péndulo. Conozco el período. Entonces, puedo construir un péndulo que vaca segundos, que se mueve en segundos. Un péndulo que vaca segundos es un péndulo que va en un segundo, regresa en un segundo, va en un segundo, regresa en un segundo. Y comienzo con cualquier péndulo. Miro su longitud. Calculo, mido el período. Si quiero un péndulo de un segundo, puedo utilizar la ecuación de Galileo y encuentro la longitud de Sá. En conclusión, puedo construir péndulos que oscilen en el tiempo que yo quiero. Partiendo de un primer experimento. Y aquí está la clave de la cuestión. Primero, tengo que estar seguro que el péndulo que construir realmente está oscilando con el período que yo estoy midiendo. Pero, ¿cómo medimos ese período? No puede ser con otro péndulo. Tiene que ser con un reloj de arena. Pero un reloj de arena es insuficiente. De agua, tampoco. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí viene la cuestión Peña. Muy fácil. ¿Cuál es el movimiento en la naturaleza en el que podemos confiar más? Se trata de confiar. No se puede mostrar. Y la respuesta es inmediata. El movimiento celeste. El movimiento de las estrellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cojamos un péndulo cualquiera. Hagamos oscilar donde un día. Exactamente de acuerdo con el movimiento estelar. Conocemos el período de ese péndulo. Podemos averiguar la longitud de cualquier otro péndulo. O sea, desde el punto de vista teórico, podemos construir el primer reloj exacto. Tan exacto que en un día estelar nos oscila 26.400 veces. Es decir, su período sea de un segundo. Vamos entonces, porque estamos un poco más. Y estamos en el número tres. Mercén. Sobre decir que Galileo no pudo construir el período, tuvo muchos problemas de salud, tuvo que estar sometido a sanciones muy fuertes por parte del Vaticano, etc. Estuvo en la cárcel, pero de todas maneras, sus experimentos dieron origen a una nueva ciencia, como dije ahora, y en ese caso tiene un puesto muy importante en la historia. Galileo. Galileo, Mercén, voy a hablar de Mercén. Mercén es un ingeniero, buen matemático, un ingeniero de Florencia, de los Médicis. Mercén. Y leyó las obras de Galileo. Y las entendió, porque sabía de geometría. Galileo, inmediatamente descubrió la genialidad de Galileo. Y se encargó de publicar los escritos de Galileo. Y una vez que se publicaron, se regaron por Europa, pues a altísimo nivel, los grandes matemáticos para este tiempo, que eran los geómetros. Entonces, Mercén dijo, yo voy a construir el péndulo de segundos, de acuerdo con las proposiciones de Galileo. Y eso lo vamos a explicar con un experimento que vamos a hacer aquí, con la ayuda de uno de ustedes, para decirle cómo, cuál fue el experimento de Mercén, que se repartió por Europa y la gente dejó de dormir para realizar el experimento, porque tiene la discusión, cuál es la longitud del péndulo que va a tres segundos. Entonces, yo voy a hablar un poco más fuerte, pero me retiro el micrófono. Un momento. Entonces, experimentador, ¿dónde está el experimentador? Se utiliza primero el reloj de arena, y se coge un péndulo de cualquier longitud, y se hace oxidar y se encuentran las oxidaciones. Supongan, en un cuarto de horno, se divide el tiempo por el número de oxidaciones. ¿Qué tengo? El período. Más o menos. Así me da un infarto. Ciencia, lo asombroso. Entonces, una vez, aunque sea, no importa que sea imperfecto, ¿cierto? Más o menos. Entonces, ahí se pongamos. El péndulo que yo acabo de medir las oxidaciones tiene ochenta centímetros. Es un mediano en pies y en pulgadas. Y los pies y las pulgadas son un camello, porque en Roma son una cosa, en París son una cosa. Entonces, tú hay que gastar el tiempo para reparar esta conferencia, hacer la traducción a los centímetros, para que podamos comparar, o si no, nos perdemos. Entonces, se coge cualquier péndulo. Se envíen las oscilaciones. Se conoce la longitud y se conoce el período. ¿De acuerdo? Con eso, yo puedo averiguar, aproximadamente, cuál es la longitud del péndulo que tiene periodo dos segundos. Aproximadamente. Utilizo las ecuaciones de Galileo. Entonces, Merced encontró que el péndulo que bate segundos. ¿Qué bate segundos? Una oscilación completa es esta. Va el péndulo y regresa uno. Va y regresa dos. Pero si el período es de dos segundos, entonces este es de un segundo. Y necesitamos el péndulo que bate, es muy importante para los experimentos. El período que bate segundos, es decir, período dos. Y Merced hizo los cálculos. Y encontró que el péndulo que bate segundos es más o menos de un metro. Entonces, se construyó el péndulo de un metro. Este es el péndulo de un metro, aproximadamente, para mostrarles el experimento. Merced lo colocó contra una pared y llamó al colaborador. En este momento, yo soy Merced. Yo no puedo hablar francés. Yo no puedo hablar francés. Sin embargo, pues... ¿Tiene la esfera o no? No. No se preocupen con los demás, sino que, más o menos. Entonces, llegó Merced y dice, lo siguiente. Pongan cuidado. Lo mismo le pasó a Merced seguramente. ¿Qué es el péndulo de un metro? ¿Qué es el péndulo? ¿Qué es el péndulo? Es el péndulo. ¿Qué es el péndulo? El tiempo en este péndulo, en este péndulo, en este péndulo. O sea, que sale de acá, pasa por la vertical, y va al otro lado en un segundo. O sea, que este tiempo de acá es de medio segundo. Pero yo lo puedo soltar acá, medio segundo. Lo puedo soltar acá, medio segundo. Lo puedo soltar acá, medio segundo. ¿Cómo se llama eso? Isocronismo. Que es asombroso. Eso es lo física. Pero eso dice la naturaleza. Entonces no tengo que preocuparme de dónde lo suelto. De cualquier parte. Tengo medio segundo. Entonces Merced trajo a sus colaboradores. Uno que soltaba el cuerpo que va a soltar aquí al compañero. Y otros que están abajo en el piso. Haciendo así. Esa es la física. Hoy en día nosotros utilizamos instrumentos poderosísimos. Relojes eléctricos, electrónicos. Para este tiempo estamos trabajando simplemente con las manos y con los pies. Lo más sencillo que se puede. Entonces Merced le dijo aquí al compañero. Suba el cuerpo. Suba allá. Y le pregunta ¿a qué altura está? Y le dice. Diga. Maestro a dos metros. Maestro a dos metros. Entonces yo cojo aquí el pelo. Y le digo. Cuando cuente cero. Va a comenzar de tres. Usted suelta. Y a los que están abajo. Que son los compañeros que están aquí abajo. Se van a fijar. Y van a escuchar. Quien llega primero al suelo. Tres. Dos. Uno. Cero. Listo. ¿Quién llegó primero? El de la pared. ¿Quién llegó primero? El de la pared. Listo. Seguramente si preguntamos. La mitad dice que en la pared. La mitad dice que en el suelo. Se repite en el experimento. Entonces. Supongamos. Que llegó primero. El péndulo de caída. Supongamos que llegó primero. Entonces le dice. Bájale a uno con veinte. Dice. Cero. Ay perdón. Tres. Dos. Cero. Uno. Aníbal. Listo. Otra vez. Está concentrado. Entonces. Está cayendo desde uno con veinte. Súbalo. Uno con veinte. Entonces. Se explico yo. Cero. Tres. Dos. Uno. Cero. No importa. Es que es la primera vez que hace experimento. Suponga. Que el cuerpo de uno con veinte cayó primero. ¿De acuerdo? Entonces. Lo coloca a la misma altura de acá. Coloca a la misma altura. Aproximadamente. Listo. Repetimos el experimento. Yo puedo saber. Listo. Tres. Tres. Uno. Cero. Estoy repitiendo. Ya se puede. Gracias. Entonces. Mersen encontró que cuando el péndulo. La longitud del péndulo. La longitud del péndulo. Que va a tres segundos. Él encontró que era de tres pies. En las hojitas creo que está la correspondencia de tres pies. ¿Cuánto? No. Noventa y ocho. Bueno. Tres pies aproximados. Casi un metro. Que él ponga cuidado. En la longitud del péndulo es de un metro. Entonces. Se me ha olvidado decir posiblemente. Encontró. Que el péndulo aproximado antes de un metro. Va a tres segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Longitud. Un metro. Hizo este experimento. Centenares de besos. Y varios discípulos. Y mucha gente lo hizo. También en París. Y lo estaba haciendo en Florencia. Se regó el experimento. Y siempre se hizo ese tipo de experimentos. Contra la pared. Y se soltaba el cuerpo. Y todos llegaron. Sobre todo Mersen llegó. Los demás no sé. Mersen llegó. A aceptar. Como seguro. Que. Si la caída libre. Era de tres pies. La misma longitud del péndulo. Es decir. Si se sueltan a la misma altura. Llegan a la misma altura. Al suelo. Y a la pared. Entonces. Primera conclusión para Mersen. Un cuerpo en caída libre. En medio segundo. Recorre. Casi un metro. ¿Me entienden? En medio segundo. Recorre. Casi un metro. La misma longitud del péndulo. ¿Por qué digo? Aproximadamente. Ya saben. Por qué. Escuchar. Eso que nos pareció tan sencillo. No es tan sencillo. Tuvo que colocar. En la pared. Una lámina de bronce. De cobre. En el suelo. Una de bronce. De manera que los unidos fueran diferentes. Y no trajo a cualquiera. No como estos que son. Estos de acá son medio sordos. Trajo. Trajo. El equipo. De canto. A los cantores. A los que dirigen música. Que tienen oído. Y los puso a escuchar. En silencio. Perfecto. Y todos llegaron a la proposición. Un cuerpo en medio segundo. Recorre. Un metro. En un segundo. ¿Cuánto recorre? Cuatro veces más. Porque la caída libre. Son como los cuadrados de los tiempos. Proposición de Galileo. Entonces ya sabemos. Aproximadamente. En un segundo. ¿Cuánto recorre? Recorre. Cuatro metros. Caída libre. Listo. Pero tiene una paradoja. Una paradoja que no pudo resolver. Mercé. ¿Cuál es la longitud del péndulo? Un metro. Vengan acá. El péndulo es el huevo. Si el otro péndulo lo suelto acá. Caen al mismo tiempo. Pero entonces viene Mercé y dice. ¿Pero qué se hizo tan raro? Listo. Sorpresa. Y si yo lo suelto de acá. Caen al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que este movimiento. Que el movimiento vertical. Que es el más rápido de la naturaleza. El más rápido de la naturaleza. Yo suelto. Así juntos. Completamente. Y llegan al mismo tiempo. O sea que para recorrer un arco. Un cuarto de arco de circuncupresia. Se lleva la misma velocidad. Que para recorrer un metro vertical. Miren las hojitas que tiene. Está la paradoca del aireo. ¿Explicá ahí? De recente. Perdón. Y nadie lo pudo resolver. Longitud de calle libre. Un metro. Longitud del péndulo. Un metro. Llegan igual al suelo. ¿Cómo es posible que lleguen al mismo tiempo. Si la velocidad de calidad vertical. Es la más rápida de la naturaleza. Y Mercedes que yo. No he podido resolver esa paradoca. Listo. Ya vamos más adelante. Continuemos. Llega un experimento prodigioso. La forma y la física es el experimento. No es el experimento para descubrir. No es el experimento para comprobar. Los experimentos que nosotros hacemos en los laboratorios. No es el experimento para comprobar. Ya sabemos que resulta. Y los estudiantes avispados ya ponen la respuesta. Ya saben cómo es la cosa. Eso no son experimentos. Eso simplemente es una imitación al experimento. Pero la física es experimental. Si no hay experimentos. Y de ahí la importancia histórica. Para descubrir los grandes experimentos. Que han llevado a las grandes formulaciones. Y si la física como se enseña. Es algo. Voy a decirlo muy brusco. Algo muerto. Completamente. Sin emoción. Es porque le falta un poco de historia. Tienen un experimento clave. Mil seiscientos cuarenta y tantos. Ritchie. Un jesuita. Astrónomo. Buen matemático. Sin llegar. Ya los pies a Galileo. Galileo es la cumbre. Para este tiempo. Después vienen otros dos grandes matemáticos. Pero está. Está Galileo por encima. Ya Galileo. Había muerto. O ya estaba muy viejito. No. No pude asegurarlo. O ya él me dice que es un. Sí. Entonces. Vea. Un especialista. Muy bien. Entonces. Ritchie dice. Vamos a aprovechar. Las leyes de Galileo. Para construir definitivamente. El péndulo que bata segundos. No importa. Vamos a construir. Un péndulo. Que bata exactamente. Ochenta y seis mil cuatrocientas veces. En un día estelar. Sabemos aproximadamente. Cuál es la longitud del péndulo. De periodo dos. Un metro. Entonces. Comencemos con un metro. Y miren el experimento. Se reunió con doce compañeros. Él era jesuita. Era un padre jesuita. Científico. Y llamó a doce compañeros. Le dijo. Necesito que hagamos un experimento. Y necesitamos veinticuatro horas. Para ese experimento. Entonces. En la mazarda. Ellos estaban en Roma. En un edificio. Ellos tienen. La mazarda. La parte alta. De todas esas casas. Tienen unas ventanitas triangulares. Taparon la ventana con un cartón. Richie era astrónomo. Abrió un pequeño orificio en la ventana. ¿No? Y localizó una estrella. Los apuntes que me acuerden. Acuerde. Espiga. Se llama. Una constelación. Espiga. Espiga debe ser. ¿No? Y una estrella. En una. En una parte. Muy localizable. Y muy determinada. Se supone. Que una estrella. Hace un recorrido. Exacto. En veinticuatro. Punto cero. Cero. Es la medición más exacta que tenemos. Y lo que se llama. De este lado. De todas maneras. Hay que comenzar con un. Con un supuesto. La física. Tiene que partir de supuestos. Listo. Entonces. Cogieron un péndulo. De aproximadamente un metro. Y lo hicieron oxilar. Un cuaderno sobre el escritorio. Supongo que tiene el escritorio acá. Uno de los monjes. Se sentó al escritorio. Y cada vez que el péndulo. Oscilaba. Hacía una rayita. En el cuaderno. ¿No? Y lo repartió de trabajos. Y a dos horas. En dos horas. O de cuatro. En cuatro horas. Se iban turnando. Porque tenían que trabajar. También de noche. Entonces. Una vez que se explicó. Todo el experimento. Se reunieron. Era como a las diez de la noche. A las diez de la noche. La estrella. El nombre es una estrella. Para ese tiempo. Muy identificable. Apareció por el orificio de la ventana. Y todo estaba a oscuras. Completamente. Entonces era el tiempo cero. Uno de los curas. O uno de los monjes. Soltó el péndulo. De aproximadamente un segundo. No importa que no sea exacto. Pero lo podemos corregir. Utilizando las proposiciones matemáticas de Galileo. Y empezaron a contar oscilaciones. Iban y venía. Uno. Tenían que contar 86.400 veces. Entonces en el cuaderno. Iban haciendo rollitas. Y a 20. 20. 20. Y luego trajeron al monque. Que dirigía. Los cantos gregorianos. ¿No? Que tenía. Motricidad fina. Porque si una persona. Con motricidad. Daña. Daña la oscilación. Entonces. El director de canto. Cuando el péndulo se iba deteniendo. Ojo. Hizo crónico. No importa la amplitud. Pero evidentemente. El péndulo comienza a detenerse. A los cinco minutos. Entonces de música. Iba cogiendo impulso. 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 Tras. Y le pegaba. Un empujoncito. Y el péndulo comenzaba. No a ver. Y al cuarto de hora. Otro empujoncito. 24 horas. Se turnaba. Son experimentos. Erólicos. Pero era la única forma. De estar seguros. De que el péndulo que iban a construir. Batía segundos. Listos. Terminó la noche. Contaron las líneas. Que habían trazados. Y se pasaron por mil. Se pasaron por mil. Pero mil. En todo un día. Significa que el péndulo. Se estaba adelantando. Una décima del segundo. Multiplicado por 86 mil 400. De todas maneras. Dijeron no importa. Quiere decir que este péndulo. Hay que alargarlo un poquito. ¿Por qué? Porque se adelantó. Con todo 86 mil. Se atrasó. Entonces. Ya estoy con la mente confusa completamente. Pero entonces. Ya estoy faticado. La cuestión es que. Alargan. O acortan el péndulo. Ahorita miramos la hojita que está ahí exacto. Entonces acortaron. Calcularon. Acortemos una décima de pulgar. O dos décimas de pulgar. Ahí está. Y repitieron el experimento. Otras 24 horas. Y se pasaron por 600. O por 900. Ahorita lo vemos. Y esperaron un mes. Y lo vuelven y lo repiten. Y así lo hicieron. Y ahorita lo explico nuevamente. En la hojita. Para no demorarlos. De todas maneras. No pudieron lograr. Hacer. Que el péndulo oscilara. 86 mil 400 veces. Se pasaban. O se adelantaban. Por 100. Por 200. Por 200. O se adelantaban. Y se pasaban. Después de varios meses. Y creo que un año después. Richie se dio por vencido. Y dijo. De todas maneras. El péndulo que va de segundos. Es de tres pies. Y algo así. Como una pulgada. eso corresponde como a 98, 99 centímetros hoy en día sabemos que estaba lo más exactamente posible e iba muy bien encaminado ese péndulo es un péndulo aceptable, completamente aceptable para los pavimentos pero el problema es y por qué si es así por qué si cuento las oscilaciones en un día no corresponde por qué no tengo 86 mil 400 oscilaciones quedó la pregunta en el aire Richie se dio por vencido nadie más repetió el experimento y quedó la pregunta algo falla en la teoría y miren ustedes jóvenes siempre la historia física llega un momento en el que se dice hay experimentos que no cuadran por la teoría y piensen lo que hemos visto en relatividad y piensen todo lo que es la historia de la cuántica siempre hay experimentos que ponen en jaque a la teoría por menos hasta ahora entonces repito cuál es la pregunta que queda por qué, por qué no logramos experimentalmente construir un péndulo que bata exactamente 86 mil 400 veces en un día de estelar a pesar de que estamos muy seguros por otras mediciones de que la longitud que estamos tomando es la más exactamente posible listos y llega un hombre genial un muchacho que a los 16 años competía con los grandes matemáticos europeos que yo admiro muchísimo escribió un tratado sobre la naturaleza de la luz donde por primera vez sostiene que la luz es de naturaleza ondulatoria contra Newton el monstruo de Newton que me ha dicho que la luz era corpúscula desde los 14 años mostraba un talento matemático enorme y ha hecho contribuciones muy grandes a la física a la historia de la física y es poco conocido y yo tengo entre otras cosas para mí es uno de los científicos que más aprecio junto con Newton bueno y con otros ¿no? pero es del nivel de Newton estuvo a punto de descubrir la teoría gravitacional si Newton se atrasa lo descubre Heugens Heugens o Heugens listos este Heugens cuando yo los experimentos por toda Europa esto se repitió por toda Europa la construcción del péndulo que bate segundos tuvo una intuición genial dijo algo falla en la teoría y se preguntó ¿será que la circunferencia no es la curva isócrona? ¿será que hay otra curva? y se dedicó y le echó matemáticas y en poco tiempo encontró que Galileo estaba equivocado el período si es incluido por la amplitud no es lo mismo amplitud grande que amplitud pequeña a pesar Galileo creía que lo había demostrado pero cometió un error un error al límite se dio un trabajo interesante de tesis donde estaba el error de Galileo y como lo solucionó Horgan entonces Horgan demostró el péndulo circular el error está en que se supone que las amplitudes no tienen que ver con el período pero las amplitudes sí tienen que ver con el período y eso explica por qué nunca se pudo lograr que batiera 86.400 veces en el día pero no se quedó ahí dijo y la curva isócrona es la cicloide y lo demostró matemáticamente y no se quedó ahí y dijo si hacemos que el péndulo describa una curva cicloide tenemos la seguridad de que en un día bate 86.400 veces en el día descubrió la curva la cicloide y todavía más una proposición maravillosa miren lo que es la ciencia y para nosotros todo lo que es el movimiento odulatorio les pasamos en 5 o 10 minutos miren esta proposición de Huygens que está en la página de atrás proposición 26 del tratado de Fieber que se llama Orologium Oscillatorium está en latín se publicaron 50 volúmenes y saben para quien llegó un volumen de esos para un colombiano por allá por Chía que pidió el volumen de Huygens y yo lo tengo en mi casa y ahorita lo voy a mostrar pero nadie lo puede tocar simplemente en el área a la salida requisamos listos miren la proposición de Huygens el tiempo que emplea el péndulo sinoidal en un cuarto de oscilación es el tiempo que emplea un cuerpo para recorrer una distancia igual a la mitad de la longitud del péndulo en caída libre miren la figura a ver si la entendemos miren a los costados de la figura en la parte de arriba esas curvas son sino sino soidales él construyó el péndulo no solamente era matemático sino que era también un genio mecánico y lo construyó entonces si la cuerda sigue la curva de esos dos en la parte superior digamos de esos dos casquetes eran unas tablas que mandó consumir en forma cicloidal entonces la curva que escribe la péndula es no circunferencia circular sino que es cicloidal también entonces hace se llama péndulo cicloidal y ese péndulo si es isócrino ese péndulo bate el periodo del péndulo no depende de la amplitud y demostrado matemáticamente ahora piensen a la derecha supongan el experimento que estamos haciendo con Mercen soltemos el cuerpo sin la péndula soltemos desde B hasta que llega C la pared y soltemos el cuerpo en caída libre desde B hasta C al mismo tiempo los dos el tiempo los dos golpean simultáneamente el suelo y está demostrado ya matemáticamente pero él va a hacer varios experimentos y la ecuación la proposición 26 que es una belleza de proposición yo alguna vez pensé escribir escoger cuatro proposiciones en las ciencias que yo considero proposiciones cumbres preciosas artísticas prodigiosas y entre ellas pensé una de Newton que la tengo por ahí apuntada y esta proposición de Goynes y otra proposición de Galileo y otra proposición de Lailes listos el periodo a la cuarta miren la ecuación o sea el tiempo para ir de D a C es el periodo de un cuarto es al periodo para ir de P a C en caída libre como el diámetro dice hablando geométricamente o sea como pi R hablando geométricamente es al diámetro 2R simplifico y me queda pi menos esa sería la 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 proposición de Goynes que corrige las proposiciones de Galileo del péndulo circular el péndulo circular no es perfectamente el sol entonces Goynes repite el experimento y coge cualquier péndulo pero ya un péndulo cicloida mide el periodo cuenta el número de oscilaciones y cuenta el tiempo mide la longitud del péndulo entonces ya tiene cuál es el espacio recorrido en el cuarto de la oscilación del péndulo con eso Goynes llega este cálculo podicioso miren miren la tablita de abajo para Galileo la altura que recorre un cuerpo en calle libre es de 2 con 34 metros estaba un cuerpo en calle libre en un segundo recorre 4 con 9 Galileo llega afirma sin mucho experimento de 2 con 34 completamente equivocado Mersen Mersen lo calcula en 3,9 metros de calle libre Riccioli en 4 71 metros Huygens o Huygens en 4,9 metros lo que hoy conocemos no sino que utilicen la ecuación un medio de T al cuadrado G es 9,8 T es un segundo y da 4,9 metros para París ¿cuál es el valor de G? que no es la pregunta clave todos los cuerpos caen con movimiento acelerado ¿cuál es el valor de G? Galileo 4,2 metros por segundo al cuadrado Mersen 7,8 metros por segundo al cuadrado Riccioli 9,4 metros por segundo al cuadrado Fuygens 9,8 metros por segundo al cuadrado esto es un prodigio y la teoría la hipótesis de Newton de la atracción gravitacional necesita utiliza el cálculo hecho por Gómez de 9,8 metros segundo al cuadrado y con eso comprueba su teoría de la gravitación universal bueno yo estoy que ya no hay más cansado de hablar espero que les haya interesado la conferencia y se va entonces hasta la próxima vez gracias los que quieran ver el libro de Fuygens acá ver el solo verbo el solo el prodigio esto no sé no matemáticas pues hay cosas que en latino entiendan eso significa que estamos viendo una obra de un genio y ante un genio no se quita el soltero no se agacha a nadie más se le da el puesto solamente a los que en los bus de un genio no se agacha no se agacha un genio y nos no no nunca no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!